Diferentes casas encuestadoras, ya saben que hay varias y algunas que gozan de prestigio de que sus resultados sean aprobados por la mayoría porque son un estudio serio que han hecho las encuestas de acuerdo a las normas establecidas para ello. Dicen que el 45.4% de los entrevistados en el Distrito Federal está de acuerdo o algo de acuerdo en que se despenalice la marihuana para fines terapéuticos. Y es que es un tema que está a nivel mundial, en muchos lugares se está discutiendo, en algunos ya se aprobó no sólo para fines terapéuticos sino recreativos. Hay un país en Latinoamérica que le está apostando todo, todo a la despenalización de la marihuana. Hacerlo monopolio de Estado como una forma de obtener dinero, recursos adicionales para el gobierno. Sí, yo comentaba hace unos días que para fin de este año el país latinoamericano que más ingreso per cápita tenga va a ser Uruguay. Bueno, a lo mejor le entra una buena cantidad si lo organiza bien, se vuelve un proveedor legal para tantos estados de Estados Unidos donde están aprobando ya su medicinal, aunque su producción sigue siendo ilegal. Sobre todo que Barack Obama acaba de decir que no es tan mal. Sí, que ya reconoció que estuvo probando a ver qué se sentía, ¿no? Abre ese mercado. Y esto puede traer como consecuencias, se está viendo siempre el otro lado de la luna, yo le llamo, no de la moneda, de la luna porque es inmenso. Se está viendo el ingreso que va a tener un país, se está viendo su uso terapéutico, se está viendo el terminar con el narcotráfico, pero no se está viendo el otro lado que es el que surjan drogas mucho más baratas que en un momento pueden traer fuertes consecuencias o consecuencias terribles. Y como es la droga del cocodrilo, que ahorita es la que está en boga porque es sumamente barata y que tiene un efecto precisamente de eso, la carne putrefacta que el cocodrilo consume y que va perforando la piel hasta mutilar totalmente, se llena de una carne necrosada, horrible, tienen cuadros de alucinaciones visuales y auditivas espantosas, tienen un temblor y una convulsión continua porque ataca directamente el sistema nervioso central a nivel motor, hay pérdida de conciencia y de autocrítica y esta droga es sumamente barata y en Estados Unidos ya tienen un serio problema. Aquí hay dos casos ya en México en donde una de las chicas está totalmente mutilada porque se va a estar comiendo la carne con esta droga. ¿Cómo se fuera lepra? Más o menos, pero el efecto es de carne putrefacta, por eso se llama cocodrilo la droga y se está viendo que van a surgir nuevas drogas sintéticas, hablamos de la marihuana como un producto natural, entre comillas, en donde se va teniendo una mejoría, en donde se van haciendo una serie de injertos y de cultivos para sofisticar este producto, pero no se está viendo el lado del proceso químico de algunas sustancias que pueden tener serias consecuencias y en donde una población que no corresponde para entrar dentro del, estar en el protocolo de aquellos que tengan autorizado el uso y portación de marihuana, y que no va a entrar en esta, es la que va a recurrir a drogas sintéticas y el disparo va a ser peor todavía. ¿Quiere decir por lo que estás señalando que el tráfico de narcóticos de diferentes características no va a terminar nunca? Así es. ¿Se puede legalizar una y se puede legalizar la otra y se puede formalizar el consumo de otra y siempre habrá algo más? Yo eso es lo que creo, ese es mi chisme, no mi hipótesis, ese es mi chisme, porque para hablar de una hipótesis tendría yo que tener un diseño científico, un modelo científico y no lo tengo, pero ese es mi chisme, ¿por qué? Porque es uno de los productos que deja grandes ganancias y porque tú no puedes tapar un hoyo exclusivamente, esto es una cosa continua que está creciendo cada vez más. ¿Qué se necesita para erradicar esto? Pues aquí sí yo hablaría como los presidentes en México, mínimo 50 años. Aquí se necesita una labor de educación, reeducación y rehabilitación. Los que ya están, rehabilitarlos. Los que empiezan, reeducarlos. Y los que no han nacido, educarlos. Pero siempre va a haber una parte de la población que no pueda entrar en ninguna de esas dos circunstancias. Y si la situación es tal como tú la planteas, en 50 años no es que vaya a mejorar la situación, va a desaparecer la humanidad. En Rusia, por ejemplo, eso es una epidemia entre la juventud y el crocodil. Y a pesar de todas las campañas, a pesar de los intentos por educar, las muestras, los carteles mostrando los efectos, los jóvenes son, en ciertos estratos, son muy nihilistas. Dicen, eso no me va a pasar a mí o no me importa que me pase. Entonces, la solución es lo que hacen en Malasia, pena de muerte al que trae una de sus... Pues, tratándose de algo tan agresivo, tal vez sí sea más viable ponerlo mucho más fuerte, de la reacción penal. Una de las principales causas de la despenalización de la marihuana es el alto costo de mantener a tanta población cautiva por vender marihuana, por traficar con marihuana en pequeñas cantidades. Bueno, no pequeñas, porque es legal, sino cantidades medianas. Entonces, los porcentajes de jóvenes detenidos y las cárceles están ocupadas en buena proporción por personas que podían estar libres sin mayor problema. Pues, es un problema muy difícil, entonces. Muy grave, muy grave. ¿Se acuerdan ustedes que cuando empezaron a limitar el consumo de cigarros, pusieron unas imágenes de lo más desagradables en la cajetilla, pensando que con eso se iba a desalentar el consumo de cigarros? Pues, ni ha desalentado el consumo. Y sí han tenido que poner cada vez imágenes más agresivas. Pero tú decías hace un rato que los rusos dicen que a ellos nunca les va a pasar. A los fumadores tampoco nunca nos va a pasar. Pero habían quitado la rata muerta de las cajetillas de cigarros, pero ya dijo la Secretaría de Salud que regrese la rata. Que pongan a la rata. No entiendo bien lo que pretenden con volver a poner a la rata. Lo que incrementaron fue la venta de cigarreras. Fíjate que... Bueno, ¿no es cierto? Sí, claro. Ah, bueno. Sí, galenas. Qué absurdo. De una rata va a depender que el consumo del tabaco disminuya. Cuando es tan fácil llegar y decir, quiero tal marca, pero sin rata. Si me lo da con rata, no se lo llevo. Y entonces no fue, fíjate que no fue el fumador el que logró que quitaran la rata. Fue el vendedor de tabacos el que pidió esto, porque se le quedaban las cajetillas con rata. Y una de las cadenas que más se ha visto agredido últimamente, hablamos de Oxxo, fue de las primeras que protestó en ese sentido. Pero bueno, si consideran las autoridades que es importante incluir la rata para que no se fume en este país, incluyan la rata, el perro, el cocodrilo, lo que quieran. Esto es cuestión de educación, de codependencia, de decisión personal. Pero bueno, hay que sigan. Que le den importancia a la rata cuando estamos hablando de que en un crucero, ¿verdad? O en tres cruceros, cuatro, hay no sé cuántas denuncias por robo y con violencia, en algunos casos, extrema su violencia. Y ahí sí no importa. La rata es más importante. Bien por ustedes, señores. Bien por la rata. Bien por la rata.